Ese hombre es mío, 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 ese hombre es mío Estoy bromeando con ustedes Bueno, platiquemos un ratito, un ratito Platica con la Carolechón, en la noche, por la noche ¿Eh? ¿Qué les gustaría un video así? Pláticas con Carolina, de temas que ustedes quieren saber Sí, déjenme saber Déjenme saber, a ver qué les parece ¿Saben qué? Ahora estuve con el toli todo el día No desayunamos bien, no almorzamos bien La cena fue espectacular, rica ¿Ustedes vieron? Esa ensalada de pollo habanero Pollo habanero estaba riquísima Todo se sentía fresco, el arrocito Los frijoles pinto, el mango partidito El pollito así, asadito a la plancha Estaba delicioso Y ese dressing, que es el aderezo de cilantro, estaba rico Y me entró un poquito de hambre Y dije yo, no, yo me tengo que dar un poquito de cereal Solo tengo cereal aquí con banana Es el special cake, que no trae nada de azúcar Es nada de eso En otras palabras vamos a hacer Un mukbang mientras platicamos ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si se ganaran un millón de dólares? Es un millón con seis, ¿no Álvaro? Flaco, mi amor Papicholo Es 1.6, ¿verdad? El flaco está viendo Flaco se está viendo tele Porque está tapando los ojos No, porque estoy grabando Después no podemos platicar, flaco 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 Más Más Me Más Fcu F strikes F Да whistles Aь B On A Gracias por ver el video.